Quiero poner un vídeo que se ha hecho viral y quiero que me den su opinión de ese vídeo, pues mucha gente lo ha criticado diciendo que es mentira, que es una información falsa después de haber entrado la UME en el Centro Comercial Bonaire, pero ojo, es que lo que no se da cuenta mucha gente, y por eso no es el momento de decir los muertos, sino esperarnos, porque si están, van a salir, ya se lo digo yo, si están manipulando las cifras, van a salir. Lo que no tenemos que entrar es a las trampas que nos ponen los servicios secretos de Sánchez, los servicios de información de Sánchez, porque lo que intentan luego es poner una caricatura de que luego está descubriendo la verdad o se va avanzando, y de esa forma quedan en el fango y en la mentira. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. ...miedo, que has visto lo mismo que yo, que no es normal que nos hagan callarnos, que no nos dejan tránico en el teléfono para que no podamos dar visibilidad, que lo del papá que hay que devorar es un cementerio, un auténtico cementerio, y yo no me voy a callar aunque me cueste la carrera, y tú no deberías de callarte, que no es normal, tú estás viendo las noticias, tú estás viendo las publicaciones de los periodistas, te estás diciendo que nada más contrario, un cadáver, llevamos toda la noche sacando personas, y esta noche le venía a mordir otra vez, toda la noche, ¿cuántos niños habían? No menos 200 niños, ¿vale? Y nos han hecho sacarlos por la parte de atrás para que no puedan verlos y no hacerles fotos, eso no es normal. Que entre a grabar todos los puntos muertos para que no se vean dónde están los coches, tú has visto lo mismo que yo, hemos entrado, la gente estaba flotando, gente encerra en sus coches, esto no es normal, y que no se vean capaces de sacarlo en la tele. Nos tienen que meter a todos en la cárcel, pero a todos, hasta los que tapan esto. Pues amigos, sí le hemos sacado la tele, porque esto es una televisión, no es una teledabi, es una televisión, y lógicamente, señor Venegas, usted que ha trabajado mucho con los servicios de información, con los servicios secretos, esto es un tipo, es un topo que está haciendo desinformación para hacer el caldo de cultivo de lo que luego pretende el gobierno. Sí, esto es lo que, bueno, de toda la vida ha existido la desinformación puramente stalinista, es decir, esa técnica de desinformación, que existen cuerpos especializados en generar noticias falsas, no para engañar al público, sino simplemente para desacreditar la materia que hay que tratar después, es decir, para generar una razonable desconfianza sobre cualquier información posterior, que sea veraz. Entonces, esto tiene la pinta, es decir, no sé si, yo no voy a decir, yo he visto cosas muy duras en la vida, y he visto a los militares que han visto cosas durísimas, y no actúan de esa manera, es decir, esto aquí hay algo que no, eso ya como una apreciación personal, a mí me suena un poco a chirigota. Exacto, vamos a ver que un militar se grave, saltándose toda la unidad de mando, llorando, el principio de disciplina, y un militar, pues bueno, pues en la institución de emergencia, pues claro que puede llorar, pero no así, y no lo graba y lo manda cuando la voz ni siquiera está distorsionada, con su camarada, no lo va a hacer público como si fuera, no sé, un showman. Es una unidad militar, es que sabe que se le va a aplicar el código militar, por filtrar cuestiones que son objeto de su actuación profesional, es decir, todo eso no cuadra, ¿qué van buscando? Van buscando precisamente, pues decir, aquí todo es bulo, todo se difunde, no crean ustedes nada, creanos a nosotros que somos el gobierno. Exactamente lo que hace Vladimir Putin, es decir, cuando existe una noticia evidente sobre algún disparate, es crear una noticia más disparatada todavía sobre el disparate para que la verdadera información sobre el disparate no sea creída. Ya está, todo el mundo dude. No, claro, verdaderamente los datos son sospechosos, las cifras no cuadran, las cifras de heridos ni siquiera existen, no se está dando ningún tipo de información, y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues crear esa desinformación, pues cuando salga lo que tiene que salir, ya estará manchada la verdad. Oye, cuando salga lo que tiene que salir, saldrá cuando las aguas, y nunca mejor dicho, hayan vuelto a sus cauces. Claro. Y entonces, y de hecho estaban esperando, les ha venido muy bien, por ejemplo, que el día 5 hoy han sido las elecciones en Estados Unidos, que también ha acaparado muchísimo en la información y ha quitado mucha presión del foco de Valencia, y están esperando a que ocurran otras cosas y otros sucesos, y el público pase. Para ir distrayéndolo uno por el otro. Para ir, claro, relajando la situación y luego, sin que nadie se entere, esa información acabará estando ahí, pero en ese momento ya no será una prioridad nacional, será como un hecho consumado. Claro, ya el público psicológicamente ya se ha acostumbrado, y ya le produce menos coste, porque uno ya está más alejado de la situación de estrés, claro, esto es la típica situación de un estrés postraumático. Cuanto más tiempo pasa del trauma, bueno, pues el estrés se va desinflamando, y la situación estresante que te puede generar el dato concreto de los fallecidos, tiene menos efectos. Pasado un mes que pasado un día. O por un ejemplo, cuando nos encerraron durante la COVID, aunque ahora han hecho una enmienda. Claro, el nuevo Tribunal Constitucional, es que ahora hay un nuevo Tribunal Constitucional. Bueno, antes ha cambiado opinión, igual que Pedro Sánchez, es decir, antes era Pedro Sánchez, era el presidente del gobierno, antes era el Tribunal Constitucional, ahora es el Tribunal de Casación del Constitucional. El derecho ahora es fluido, como género. Pero imaginaos lo que hubiese pasado si en el momento en que estábamos encerrados, ya está el gorro de estar encerrados en contra de nuestros propios derechos civiles y pasando por encima de la Constitución, diga lo que diga ahora el nuevo Tribunal Constitucional, hubiese sido la sentencia de la ilegalidad de ese encierro, no un año después. Hubiéramos salido todos a la calle con escobas. Si no, a las dos semanas de haberse decretado, que es lo que tenía que haber sido. Es salir al Tribunal Constitucional y decir, eh, quietos, al gobierno, es decir, quietos, esto no lo puedes hacer. No un año después. No un año después. Que también hay que imaginar lo que podría haber pasado. La revuelta nacional. O sea, eso hubiese sido ya... ¿Cree usted que se están aplacando las aguas para que no se cree aquí una auténtica revolución? Porque la gente ya está harta. Me carga eso. Como decía el vídeo, estoy harto de que me saquen a impuestos para que luego el enchufado, el enchufado, el enchufado, sea el encargado de dar la buena alerta. Hay dos mensajes clarísimos. Mira, uno de ellos es la opacidad. Es decir, el tenernos a oscuras. No quieren que la gente sepa... Porque si no sabe, pues puede especular, pero no hay ninguna cosa tangible a la que agarrarse. Exacto. ¿Vale? Y luego, dos, la inmediata actuación y severa actuación, que dicen, no, ¿cómo es posible que Pedro Sánchez haya mandado una unidad especial a perseguir al señor de la escoba y al señor del palito, que estaba ahí del cepillo, que se le ocurre darle con el cepillo al coche blindado, ¿no? ¿Por qué? Porque está lanzando un mensaje. Está diciendo, cuidado que esta gente está muy crecida y nos pueden linchar, nos pueden correr por las calles a gorrazos. Entonces, están lanzando un mensaje de intimidación al pueblo. Totalmente. Es que en ese análisis, precisamente, coincido yo, porque es una locura dedicar a la Guardia Civil, dedicar a la fuerza de orden público a estudiar este tema cuando todavía hay cadáveres que encontrar, tal. ¿Por qué? Para transmitir el miedo a la sociedad diciendo, no os mováis contra Sánchez, porque, además, sinceramente, cualquiera que haya estudiado derecho va a comprender lo que voy a decir y que no lo haya estudiado también. Esto es un delito imposible. Tú no puedes agredir a nadie, un atentado a la autoridad, golpeando un coche blindado con una escoba. Es que es un delito, es como robarme a mí mismo mi cartera. Es un delito imposible. Yo no puedo robarme mi cartera porque es de mi previa propiedad, con lo cual no hay un traspaso de propiedad. Entonces, es un delito tan imposible. ¿Qué hacen perdiendo el tiempo en ese tema? Meter miedo a la ciudadanía. Y sepas lo que te puede pasar. Claro. Pues,